Música Hola amigas, amigos Ahora con mucho gusto veremos Como escanear dentro de nuestra PC Un código QR Y hay varias aplicaciones para verlo En nuestro celular por medio de las app Ahora si lo queremos escanear dentro de nuestra PC Por favor vamos a poner esta dirección Que dice www.codigosqr.com.lectorqr.online Le damos enter Y ahí nos va a aparecer esta página Aquí es donde debemos seleccionar Ahora que nos hace falta Pues escanear un código Vamos a escanear un código Vamos a escanear este código Con cualquier Programa que nos permite Captar pantallas O cualquier cosa de esas Salvamos Y donde lo vamos a poner En escritorio Y le vamos a poner QR Eso le pongo yo Para guardarlo Lo ya no tenía guardado Lo guardamos otra vez Y ahora que hacemos Vamos a Jalarlo Entonces Browse your QR Ponemos aquí la Q Para no tardarnos Aquí está QR PNG Abrimos Y que nos dice Que se llama Commons Wikimedia Punto Org Aquí Podemos Bragear Copiamos Control C Abrimos otra Ventana Control V Para pegar Damos un enter Y ya nos dio A la Wikipedia ¿Verdad? Entonces Como ven Es de una manera Muy Muy fácil Si queremos Otros códigos QR Para un móvil O tableta ¿Qué necesitamos? Pues nos metemos A A donde Consigmo Donde Compramos Conseguimos Gratuitamente Con anuncios Como Play Store O la de Apple Y Podemos Bajar Cualquier QR Que nos guste Todos son Igual de Buenos O igual De Malos Por favor Ustedes Bájenlo Nada más Los bajan Acuérdense Que ahora Los restaurantes En la ciudad De México En la mayoría Del país De México Necesitamos Escanear El código QR Por si Nos contagiamos De esta Pandemia O sea Es el pan Ico Que nos da O sea Puro pan Y no nos dicen Que hay que tener Una sana distancia Del refrigerador Entonces Como ven En hacerlo fácil Lo hacemos De una manera Lo más fácil Posible Barato Económico Y que se entienda Muy bien Nuestra finalidad Es hacerlo Lo más fácil Esperemos Esperemos Que lo hayan Entendido Y Nos vemos En la próxima No te quieres perder Ninguno de los mejores Videos de youtube Por favor Darle aquí Donde dice Suscríbete Para que te Ya envían Todos los videos Luego Dale en la Campanita Selecciona Enviar 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 Todos los videos De hacerlo fácil Aceptar Guardar Y listo Por último Si pueden Por favor La manita arriba Eso nos ayuda Muchísimo Gracias Hemos terminado Muchas gracias Por ver este video Visita Nuestro canal Hacerlo fácil En youtube Para ver más tips Y consejos Útiles Agradecemos Sus pulgares Arriba Y no olviden Suscribirse Nos vemos pronto En otro video Cuídense Y hasta luego Chau